Raza Airshire es un ganado fuerte y robusto que se adapta a todo tipo de sistemas de mantenimiento incluyendo estaciones de ordeño automático y cuadras abiertas. La adaptación de sus ubres es excelente y no está sujeta a excesivos problemas de patas o pezuñas. Estas características hacen que la Airshire sea un ganado muy interesante comercialmente. Otro de sus atractivos para la explotación comercial es la robustez de los terneros ya que estos nacen muy fuertes y fáciles de criar. Su origen es escocés con colores de piel entre el rojo y el naranja. Así como el marrón oscuro. Las patas pueden ser tanto de color como blancas. Como característica principal cuenta con bajos niveles de leucocitos. El leucocito es un medidor de la calidad de la leche. Tiene gran eficiencia de la conversión de la hierba en leche y su resistencia física. En las características productivas los machos llegan a alcanzar pesos entre 640 a 900 kilogramos. Las hembras 450 a 600 kilogramos. Y los pesos de las crías oscilan entre 31 y 34 kilogramos. La producción de leche es de 25 litros por vaca por día. En el desarrollo de la raza se puso gran interés en la forma de la ubre de la vaca. La raza supera en esta particularidad a las restantes razas lecheras por su simetría, uniformidad, nivelación y fortaleza en la inserción de sububre. Con distintivos inconfundibles de la raza Ayshire. Raza Genzi. Las cualidades únicas de la leche proveniente de las vacas Genzi le ha dado fama a esta raza, ya que la leche posee un color dorado a causa de un alto contenido de beta caroteno. La raza Genzi es originaria del canal de la mancha. Fue creada para la producción de leche basada en pastoreo. Su leche es rica en grasa y proteínas. Es de color pardo rojizo y blanco, predominando sin embargo el primero. El ganado Genzi es también óptimo en el pastoreo. Es una vaca que se formó para la producción de leche basada en pastoreo y tiene una excelente adaptación a climas más cálidos. Dentro de las características productivas, la vaca adulta pesa de unos 408 a 634 kilogramos y el toro unos 544 a 907 kilos. Los pesos de las crías están en 25 a 36 kilos. Las crías alcanzan un completo desarrollo relativamente pronto. Es un ganado muy dócil y se maneja con facilidad. La producción promedio es de 14 litros por vaca por día, con un porcentaje de grasa de 5 por ciento y un rendimiento lechero que alcanza casi los 4000 litros. Antes que continúes viendo este vídeo te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. Cimental lechero. Son de buena longitud y musculatura caracterizadas por sus buenos aplomos y pezuñas cerradas lo que le permite su fácil desplazamiento. Son animales con alta precocidad sexual, total adaptación a condiciones de potrero, alta longevidad, mansedumbre y una excelente habilidad materna y adaptabilidad. Su origen se remonta a las montañas de Berna Suiza en el río de Cimental. Los colores característicos van de amarillo, claro a rojo cerezo oscuro. En las hembras, las ubres están bien adheridas al vientre. Son de buena conformación, pezones de buen tamaño y ubicación lo que facilita las labores de ordeño. El ganado cimental es apto para el cruce con otras razas lecheras debido a que mejora la calidad de la leche y ubre sin sacrificar la cantidad. En cuanto a las características productivas, los machos adultos promedian los mil kilogramos y las vacas tienen un promedio de 750 kilogramos. Los pesos de las crías al nacer oscilan entre 38 y 40 kilogramos. Gran parte del éxito económico de la raza es gracias a su desempeño lácteo, ya que combina una elevada producción. Gracias por ver el video. Gracias. El ganado lechero es originaria de Inglaterra y forma parte de las razas del litoral del mar del norte. Sus capas son de diversos colores, rojo, rojo y blanco, rojo y blanco mezclados. El ganado lechero tiene las patas más largas y el dorso, los lomos y la grupa más estrecho que la raza de carne. Es en extremo resistente y se adapta a cualquier sistema de explotación. Las vacas son típicas para pequeñas granjas, ya que poseen una elevada deficiencia de conversión de concentrados o piensos y de pasturas. Dentro de las características productivas, los machos alcanzan pesos de hasta 1200 kilogramos y la hembra 800 kilogramos. Esta raza alcanzó 3.712 kilogramos de leche con 3.59% de grasa en un estudio realizado a 45.509 vacas de esta raza en un periodo de lactación de 305 días. Esto quiere decir que es una raza de carne. La raza Montbelliar viene de los montes de Francia, donde constituye el 95% de la producción de leche del departamento francés de Franco Condado. Sin embargo, se le encuentra en todo el país europeo y en el extranjero, porque es una raza muy apreciada por su longevidad, su capacidad de adaptación y la calidad de su leche, que se ha utilizado para la elaboración de quesos en Francia. Es una raza de gran tamaño con pelaje obero rojo. El blanco se extiende por la parte inferior del cuerpo y las extremidades, cabeza, miembro y cola. El rojo es de color fuerte y vivo, predominante en la parte superior del cuerpo. La raza Montbelliarde está considerada como una de las razas más longevas, dando más de seis lactancias en su vida de producción. Además, es la raza número uno en el conteo de células somáticas. Debido a su resistencia, estas vacas producen una de las leches más sanas, es decir, sin presencia de mastitis. Dentro de las características productivas, el 43% de la leche producida por esta raza contiene capacaceína tipo B, que ayuda en los rendimientos en fábricas quesera. La leche sirve para producir quesos madurados por su alto contenido en sólidos totales. Se caracteriza por una producción promedio de 7300 litros de leche con 3.43% de proteína y 3.88% de grasa, es decir, 24 litros de leche vaca a día. Los ganaderos destacan la rusticidad de este animal, lo que la hace muy resistente tanto a las enfermedades como a las adversidades climáticas. Play a su resistencia de su nazcitchen 800 litros de morte silleggED ¡Yapére esas enfermedades como a las leyes,up Does Communist Luchando, en el pozo de protesta, desde el saispos en el cl Here at analogies como a las